Los silbidos de Trixie Ah, Pony, ¿quién pagaste en esta canasta de picnic? Ya verás, Doc. Bueno, dime, ¿dónde haremos el picnic? Pony, por favor, baja ya esa manta. En primer lugar, Doc, esto es un enredón. La ubicación es muy importante. ¡Aquí! Me alegra mucho haber decidido hacer un picnic en el parque, Pony. Yo también, Doc. Sin esa decisión, sería extraño encontrarnos haciéndolo. Sí, bueno... Oye, Pony, ¿qué hay en esa canasta que empacaste, eh? Ah, es un sándwich especial que preparan en Nueva Orleans. Y además, tiene aceitunas. ¿Tiene aceitunas? Sí, y no hay nada mejor. ¡Miau! Más despacio, señor Bigotes. ¡Oh, hola, chicos! ¡Oh, hola, Misty! Oye, ¿qué estás haciendo? Entreno al señor Bigotes para que pasee sin correa. Creo que todos los animales deben ser libres. No podríamos estar más de acuerdo. Señor Bigotes, ¿sentado? No debes perseguir estos ninos hoy. Sí, deja la persecución de aves a los perros. Bueno, debemos irnos. ¡Adiós, Misty! ¡Adiós, señor Bigotes! Ahora, ¿qué tal si probamos este sándwich de aceitunas? ¿No? ¿Quién es esa mujer, Doc? No lo sé, Pony. ¿Por qué está sola? ¿Y lleva sus cosas en un carrito de compras? No estoy seguro, pero la música que toca es hermosa. Seguro que sí. Oh, hola, guardabosques aislas. Hola, Doc. Es mi amiga Trixie. ¿Entonces la conoces? Por supuesto. Llegó a Unicity para tocar su música. Aunque las cosas no salieron como ella esperaba. Oh, así que guarda sus cosas en ese carrito porque... ¿No tiene una casa o un lugar donde vivir? Así es. Iba a acercarme a saludarla. ¿Les gustaría conocerla? Ella es encantadora y muy talentosa. ¡Por supuesto! Oh, no lo sé, guardabosques aislas. No quiero molestarlas, ¿sabes? Además, es una extraña. No es una extraña para mí. Y no es más extraña que yo. Está bien, seguro. Ah, ese es el Doc Reacio, pero bien dispuesto que conozco. ¡Otra gran actuación, Trixie! Pues gracias, guardabosques aislas. Trixie, quiero que conozcas a mis amigos, Dog y Pony. Son, bueno, un perro y un pony. Ah, me gustan conocer a la señora. Adoro tu pequeña guitarra. Uh, 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 gracias. Este instrumento se llama ukelele. Viene de las maravillosas islas de Hawái. Oh, bueno, venimos del maravilloso fiordo de... Fior do arcoiris. Y yo puedo hacer magia, ¿ves? Es verdad. ¿Y qué hace tu colita de pelo? Me pregunto. ¿Puedo mostrarle, Doc? ¿Puedo? Adelante, Pony. Bueno, generalmente comienzo con una canción que dice... Ajá. Colita de pelo, te vas a mover. Convierte esa caseta en una pirámide. ¡Ja, ja! Es un regalo extra de la colita de pelo. Bueno, siempre quise ver Egipto. Bien hecho, Pony. Por de mañana voy a ir conmigo. Ya. ¿Pero qué me hiciste? Ah, bueno. ¡Señor Bigotes! ¡Espera! ¡Siéntate! ¿Saben? Yo también puedo hacer trucos. Aunque no es exactamente mágico. ¿De verdad? ¿Qué tipo de truco? Soy una banda de una sola chica. ¿Quieren conmigo cantar? ¡Fácil es, uno, dos, tres, va! ¡Gratis será! ¡Ustedes lo harán! ¿Quieren conmigo cantar? ¡Vamos de nuevo todos juntos! ¡Quieren conmigo cantar! ¿Todos a la vez? Siempre he llamado la música. ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! Misty, ¿qué pasa? Es el señor Bigotes. Espantó a un estornino en la cabeza de un camello y ahora no puedo encontrarlo. Oh, qué mal. Debe ser nuestro camello. Oh, lo sentimos mucho, Misty. Esto es una catástrofe. Bueno, alguien debía decirlo. No te preocupes. Bonnie y yo encontraremos al señor Garras. Es señor Bigotes. También lo buscaremos a él. Es lo mínimo que podemos hacer. ¡Señor Bigotes! ¡Señor Bigotes! Tengo un plato de leche tibia y comida para gatos. Combinan muy bien. No sirve de nada, Bonnie. Nunca encontraremos al señor Bigotes. Oye, ¿y si escalamos mi pirámide mágica? ¿Tendríamos una mejor vista del parque desde ahí? Buena idea, Bonnie. Pero, ¿cómo vamos a llegar hasta allá arriba? Creo que sé exactamente cómo. No sabía que los camellos escalaran pirávides. Y yo no sabía que me veo tan bien vestido de egiptólogo. Ah, bueno. Qué sorpresa. Llegamos a la cima, Doc. Sí, llegamos. ¿Ves al señor Bigotes, Bonnie? No, Doc. Pero veo destellos alarmantes. ¿Destellos alarmantes? Ahora, ¿eso significa que tu magia se está... ¡Desvaneciendo! Mira, el estornino. Bueno, Doc. Parece que la suerte empieza a inclinarse a nuestro favor. Eso estuvo bien, pero podemos hacerlo mejor. Bueno, eso fue un gran chapuzón. Vamos, necesito secarme un poco. Sí, pero de la mala. No hay rastros del señor Bigotes, pero sí dimos al estornino. Se posó en el camello. Luego se fue volando y silbando así. Bueno, también tienes el... Ya sabes, pero supongo que no es lo mismo. Pensaba que si les enseño a todos a silbar como estorninos, tal vez el señor Bigotes nos escuche y vuelva. Es una gran idea, Trixie. Intentaré cualquier cosa una vez. Está bien. Primero, humedezcan sus labios. Luego, frótenlos. Y luego... Sí, guardabosques, Tylas. Creo que lo tienes. Excelente. Solo sigan practicando. Vamos a dispersarnos. Silbemos y encontremos al señor Bigotes. ¡Vamos! ¡Vamos! Silbemos y encontremos al señor Bigotes. ¡Hola! Debe ser el famoso señor Bigotes. ¡Aww! ¡Señor Bigotes! Trixie, lo hiciste. Lo encontraste. ¡Así se hace, Trixie! ¿Cómo podré agradecerte? Cariño, solo verlos a ti y al señor Bigotes sonreír es todo lo que necesito. No fue nada, grandote. ¡Oigan, tengo una idea! ¡Nuestra cesta! ¡Vamos, Pony! ¡Qué hermosa cesta de picnics! ¡Y qué hermoso edredón! ¡Te lo dije! Pony y yo íbamos a hacer un picnic en el parque, pero nuestro sándwich es demasiado grande. ¿Por eso quieres acompañarnos? ¡Oh, cielos! ¡Un sándwich de aceitunas! ¡Oh, solía comerlos cuando era niña en Nueva Orleans! ¡Me trae recuerdos! ¡Se ve delicioso! Trixie, quería comentarte algo. Tengo algunas ideas de dónde podrías quedarte. ¿De verdad? ¡Sí! Y sé de unos músicos que quieren formar una banda. ¿Te gustaría reunirte con ellos? ¡Gracias, Zylas! ¡Me gustaría mucho! ¡Realmente lo agradezco! Bueno, Pony, otra magia que salió mal, pero ahora todo está muy bien. ¡Bueno, al menos somos consistentes! Cada día algo nuevo haremos los dos.